Tanto es cantito, una toroca de vino, un sincero abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero, y él me ha querido ser agradecido a sus calles, me hace una llamada de panera, pero de conmigo yo dormí, no he podido, no he podido superarme ni una hora, porque no hay porque ni recuerdos de estorbar, es difícil vivir esta vida loca, si un duño es mi corazón. Tanto es cantito, una toroca de vino, un sincero abrazo para mí, y es que solo no me pasa, por eso te estoy llamando, y tengo la necesidad de saber cómo te hagas, y si aún no me estoy llamando, pero es que solo no me pasa, y es que solo no me pasa, Ustedes en el momento que salen, y lo dejen, y mi amor, mi la vida, como lo dejen, y lo dejen, y lo dejen, y lo dejen, aunque con muy poco amor, y muy mal te sorprendí, que no te haya llamado, porque amor pienso en ti, más que ayer, pero mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!